Esta es la avenida Molas López, esquina de Teranos del 70. Parece bombardeada esta calle, no es la primera vez que venimos a mostrar lo que es la arteria de Molas López. Estamos cansados de mostrarle a las autoridades municipales que esta calle necesita una reparación prácticamente urgente porque transitar por una avenida, una avenida principal altamente concurrida es terrible cuando te encontrás con este tipo de avenidas con baches, aguas servidas por todos lados, un olor nausabundo en los alrededores. Esto, pagar inmobiliariamente lo que son tus impuestos, acá es definitivamente una bofetada para la gente que lo están haciendo los pobladores de esta zona. Inclusive en Twitter, en la municipalidad de Asunción, en la página de la municipalidad, reciben muchas quejas y María José Miranda, por ejemplo, decía que para esto pagamos impuestos de conservación de pavimentos. Mi casa encima está sobre empedrado de tallitos, decía ella, e incluso se quejaba por la limpieza que falta. Mira lo que es el paseo central. Es impresionante cómo hay mosquitos, cómo el agua está sucia porque esto es agua servida. Tienes que pasar en medio de lo que es este olor nausabundo en una de las avenidas principales y estamos hablando de la capital de Asunción, cuyas autoridades intendentables se están empujando hoy por conseguir votos. Sin embargo, una ciudad básicamente desdibujada y sucia, casi bombardeada a juzgar por las condiciones en las que se están encontrando en nuestras calles, avenidas principales. Entonces, es sin duda alguna un reclamo bastante duro de parte de la gente que está pagando sus impuestos. Mira lo que es, Diego, esta parte, Leticia. Del otro lado, le voy a pedir a Guillermo Oneo que muestre cómo hay cubiertas en plena avenida principal. Hay cubiertas en una calle, agua servida, mal olor, hay mosquitos por todos lados porque son atraídos por estas aguas servidas. Así es que es una vergüenza transitar por esta parte. Hola, don. Transitar por acá es dificilísimo. Acá nunca terminó. Siempre está así. Todo el tiempo. Es hora de que las autoridades municipales se pongan las pilas. La verdad que sí, justo ahora que están en campaña, por lo menos hagan algo. Para pedir votos son rápidos. Muy rápido. ¿Vos pasás por acá todos los días? Todos los días. ¿Y en la moto es terrible? Peor. ¿Este mal olor que salpica tu moto vos llevás allá todo el día? Hace años, todo el tiempo estuvo así. Todo el tiempo. Sí. ¿Fuerza, señor? Igualmente. Hasta luego. Bueno, entonces él, que transita por esta zona, justamente me decía, quiero aprovechar que están acá y quiero elevar mi queja. ¡Qué suerte! Me dijo él porque ya es inaguantable para él tener que pasar por esta zona. Y, como explicaba, tener que llevar el olor nauseabundo que salpica la moto por toda la moto y por todo lo que es la ropa. Él a veces me solía contar que incluso colocaba bolsas de hule por el vaquero cuando son días o jornadas un tanto lluviosas para no llevar este olor nauseabundo. Así tenemos que dividir. Esto es lo que nos merecemos los asuncenos con el impuesto que pagamos. Sí, Leti. Por lo que vemos, estas cubiertas fungían de algún tipo de señalización también, ¿verdad? Porque le vemos ahí con estas cintas como de alerta, algo. Y ese muro de contención, digamos, esa pequeña valla que quieren poner como contención para no caer en esa... Yo no sé muy bien qué es esa, si es una cloaca abierta, así que es algo que es característico de Molas López, que nunca se buscó o entubar, solucionar, pero es algo con lo que tienen que convivir. Y con los grandes raudales es realmente un peligro. Del otro lado estamos hablando de este muro de contención que parece una burla. O sea, no te pueden poner eso como seguridad para no caer en un lugar que está abierto totalmente. ¿Verdad? De verdad, esto es una ofensa para el ciudadano. Totalmente, Leti. Mira lo que es. Totalmente está a punto de caerse. Mira lo que es. Este está a punto de caerse, Leti. Esto no le va a contener a absolutamente nadie a la hora de tener que transitar por acá. Y sabemos que cuando llueve la corriente de agua, acá es bastante fuerte. Así es que esto definitivamente no le contiene a nadie. Esta es una zona inmobiliariamente bastante fuerte, bastante poblada. Es una nueva puesta en la comuna. Es por todos lados y es terrible que lo tengan de esta forma. Sí, es terrible. Yo les contaba que esta ciudadana María José Miranda hacía la denuncia. ¿Sabes qué le respondían, Leticia? Y esto es una bofetada en serio, le respondían desde Atención al Ciudadano de la Municipalidad de Asunción. Le dice, buenos días Miranda, gracias por el contacto. El proyecto para la avenida Molas López ya está en su etapa final. Para la licitación constantemente realizamos mantenimiento. Se nota. Y después dicen, pero sabemos que la solución definitiva es el proyecto integral. Te pedimos un poco más de paciencia. ¿Te imaginas? Paciencia le pide a los ciudadanos que mes tras mes tienen que pagar impuestos para vivir en esta zona bastante horrible. Bastante horrible.